Música 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 Son las calcetines de Fran Zapatos de Fran Otros zapatos de Fran Música Música Ay que algo tan feo Te reí de ser malvado Gatito, ahora gatito, de que estas hablando Fran, querida, eres tu No puedes ser, que pasa amigo mio Pues claro que soy yo, quien iba a ser Si no, Fran, eres un árbol No seas tonto Ayuda a levantarme Un momento, donde estan mis manos Porque no puedo moverme Te lo estoy diciendo querida, te has convertido En un árbol Que, pero como, ay querido Aquí se nos acaba el camino Ha sido un Ha sido el momento grande Lo se gatito No nos dejará volver a casa Espera Que no regresa Da mucho miedo Siempre regresa Yo que lo recuerdo de aquella noche La noche en que mamá y papá murieron Gatito, no quiero hablar de ello Tan solo quiero volver a casa Pero eres un árbol, amiga mia Un árbol No puedo cargar contigo a esta casa Además, tampoco es que tengo muy claro Donde estamos Voy a morir gatito Dímelo No digas eso, Fran Por favor, no me dejes Pero Me siento tan débil No, no sé No voy a pronunciar eso Ah, cuidado señor Por favor, no me ataque ¿Podría usted decirme dónde estoy, señor? Párate araño Ah, ¿qué está diciendo? Ay, gatito ¿Por qué nos pasa esto a nosotros? Paulo Deja de atacar, por favor No quiero haceros daño Gatito, ayúdame Busca mi bolso, por favor A lo mejor puedo hacer algo al respecto Veré qué puedo hacer, Fran Fran, querida Tengo el bolso Genial Eres el mejor señor medianoche Venga, enseñale mi foto De familia al caballero Que me está atacando A lo mejor comprende Que es un ser humano Bueno, eso, espera Esto Aquí Usa Intento hacer lo que puedo Intento hacer lo que puedo En serio Quiero ayudarte, Fran Lo presiento No tengas miedo, amiga mía Detéalo, gatito Por favor, no me dejes Estaré a tu lado Ahí sí Capítulo 3 Estado Vegetativo Vegetativo Ya me Ya me Ya me Me volé No sé qué están diciendo Bienvenida, criatura Me llamo Sier ¿Hablas humano? Oh, por Oh, sí Por fin Palabras que comprendo Mi buen amigo Reine Me dijo que le enseñaste Una ilustración Con cuatro humanos Y un gato Supongo que eres Uno de ellos La niña pequeña Te pido que disculpes A mi amigo Si te ha asustado Es la primera vez Que vemos Una humana Con forma de árbol Déjame ver Que te lo explique Ok Eso es raro Mmm Déjame ver Eres buena No hay duda No hay duda Al respecto Una buscadora De la verdad Algo muy común En el árbol familiar De los Worm Ah, te llamo Fran Eres la niña Con pasión Por la vida Veo un amor enorme Es esa pequeña Esa pequeña criatura Que hay a tu lado Un gato protector De puestas Interesante ¿Puedes ver todo eso? ¿Puedes ver todo eso Con una semilla? Silencio Veo algo más La semilla no oculta nada Veo un mundo Que nadie debería ver Nadie Ese es tu nente ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir Con ese estuficiente? ¿Se refiere al monstruo? No deberías estar aquí Fran Es lo único que te puedo decir Pequeña ¿Podría ayudarme? Entiendo Pero entonces ¿Me podría ayudar? Ahora no podemos dejar Que te marches Sería muy peligroso Para nosotros Nunca debería haber salido De nuestra existencia Debe haber un modo ¿Estoy muerta o algo así? ¿Muerta? ¿Qué quieres decir con eso? Ya saben Cuando dejas de existir Además Ser un árbol No es normal Debo de estar muerta La muerte no es más Que la ausencia de amor Cuando dejes de sentir amor Mueres Aunque tu cuerpo Siga caminando Ayúdame a volver a casa Entonces No estoy muerta Tienes que ayudarme A volver a casa Gatito Acércate Deja que te vea ¿Cómo te llamas? Me llamo Silmedianoche Es un hombre muy bonito ¿Crees que Fran Debería volver a casa? Si lo creo señor Indíquenos el camino De volver a casa Se lo suplico Oh Tengo una pregunta ¿Es usted el rey? Eres la mona Moda Si yo soy el rey El rey del Ister Iter Itersta Es un honor Es un honor A Tessa Por cierto Me gustan Me gustan sus hojas Son preciosas Rey Señor Por favor ¿Me ayudará? ¿Por qué tenía esta necesidad Tan grande De volver a casa? Así me da Me ha puesto Vuestra historia No tiene mucho a lo que volver Hay muchas razones Señor Pero la más importante Es mi tía Ella me protegerá Yo sentí que le importó a alguien Estoy todo el mundo confundido Señor Y quiero estar en un lugar Un lugar que sienta como mi hogar Entiendo Sois muy valientes Tan solo quiero volver a casa Ayúdeme por favor Hay cosas que no puedo hacer Pero os ayudaré Os llevaré hasta la puerta Que conduciré a la casa Pero vos Seréis vosotros Quien Tendráis que cruzarla ¿De verdad? Oh Muchas gracias ¿Y dónde está esa puerta Señor? Ya hablamos Luego de eso Lo primero es lo primero Debes hablar Y caminar por esta tierra Sí señor Eso sería genial Me temo Que no voy a poder Devolverte tu cuerpo Humano Eso solo puede hacerlo El gran mago Pero ya hablamos de él Tras la operación ¿Operación? Primero debes Entender nuestro idioma Pero ¿Cómo voy a entender Su idioma? Cómete esta fruta Ok Tus oídos y tu lengua Lo entenderán Pero tus ojos No Eso significa que No podás leer No se preocupe Siempre puedo preguntar Disculpa ¿Entiendes lo que estoy diciendo Niña humana? Sí Y usted parece muy amable Muy amable Eso es increíble ¿Lo has entendido gatito? Yo no Alteza Exijo una fruta Para mí también Tú no necesitas Las frutas En medianoche Nuestra tierra Se basa en Fragancias y sonidos Pronto lo verás Todo como si fuera Tu propio mundo No hay dudas Al respecto Lo harás bien gatito Y señor ¿Sabes por qué Me ha convertido Un árbol? Sí Pero creo que Yo no soy El adecuado Para darte Estas respuestas Ahora Ha llegado El momento De la operación ¿Te dan miedo Las alturas? Un poco Sí Me dan vértigo ¿Por qué? Llévala arriba De inmediato ¿A dónde me llevan? ¿Qué van a hacer conmigo? Por un Ah Por unos brazos y piernas Todo saldrá bien Te estaré esperando Fran Te quiero Ayúdame Qué confiados son Bueno Si sea más suave Aunque sea un palo Buenos días Me llamo Palontras Y seré tu humilde Médico de hoy A tu servicio Tú eres La urgencia Hola Hola Qué guay Qué cosa tan grande Y bonita Y blandita Disculpa Ah Lo siento Es que nunca había visto Nada como tú Sigo intentando Comprender que todo esto Es real Me llamo Fran Soy una niña humana El rey me ha mandado aquí Por unas brazos Y unas piernas Para poder Poder volver a casa Oh Una humana Creo que podemos conseguir Un par de brazos y piernas Pero vamos a tener que viajar Un poquito más lejos Para poder arreglar eso ¿Estás preparada Para entrar A las arpas De la bestia? Qué bestia Yo Yo soy la bestia Vamos Qué bonito Aquí estamos Vaya Qué bonito Tranquila este sitio Me encanta Poder quedarme aquí Para siempre Gracias Este es mi hogar Aquí es donde nací Fue creado por el espíritu Gran Balosca Tiene el agua Más pura De todo el universo Hola Eso suena genial Ganbalosca ¿Has oído hablar De los cinco realidades? Él es el rey De la primera realidad Hace mucho tiempo Estuvo en una guerra Contra la oscuridad Y un día Perdió Fue una derrota Fue una derrota durísima Se le rompió el corazón Estaba totalmente solo Pero entonces llegó Y su sangre volvió a rosa A esta agua Por eso es tan pura Es una historia muy larga Hala Eso suena genial Digo No sé de nada De que hubiese Estas otras realidades Y ¿Cómo es que estás aquí? ¿Qué te trajiste? Mi gatito y yo Íbamos a A casa Estaba tan contenta De verlo Y abrazarlo de nombre Entonces Nos caímos Así el monstruo grande Que me persigue Él rompió el puente Porque quería matarme ¿Quién quería verte muerta? Eso es terrible Preferiría no hablar de eso Pero señor doctor ¿Usted tiene alguna idea Por qué me ha convertido En un árbol? Si A veces nuestros deseos Son tan fuertes Que se vuelven realidad Y si te estupo Mantenerte con vida Míralo de este modo Tu cuerpo humano Ha sido destruido Pero tú Quieras seguir siendo Fran Quieres seguir con vida Así que usaste Este caparazón vacío Para conservar Todos tus preciosos Recuerdos La verdad es que Esta es la primera vez Que hubo un humano Usando un árbol Como Crisalinda Pero es peligroso Que estés aquí Hace que nuestra tierra Sea vulnerable Vulnerable Me ha hecho yo misma Ala Pero señor Palontras ¿Cómo? Yo no sabía Que estuviera haciendo nada ¿De verdad? ¿No sabías lo que estabas haciendo? Ya veo Bueno A viajar Estás ya Abriste una puerta Entre tu realidad Y la nuestra Con esta puerta También abierta También puedes centrar Otras criaturas Inesperadas A nuestra realidad Y eso ocurre El Egrida Estará en peligro Hay un ente Al que le gustaría Envenenar La segunda realidad El monstruo La tiniebla Terrible Pobre chino Está llorando No puedo permitir Que vuelva a ocurrir No puedo No te pongas triste Doctor Lo siento mucho No pretendía hacerlo Ay niña Eres tan buena No tienes que Disculparte por nada Creo que eres muy especial Pero vamos Centramos en tus brazos Y piernas ¿Vale? Si doctor Soldado del sol Espíritu del agua Denle a Fran Brazos y piernas ¿Cómo te sientes Fran? De Easterta Perdón Se lo pronuncio Más adivinasco Hola Me siento Como un precioso árbol Tengo hojas Me alegro que te guste Te dije que lo arreglaremos Esta agua es mágica Lo arregla todo Lo que sea ¿Quieres que podáis arreglar Mamá y papá? ¿Qué querés decir Con arreglar? ¿Qué les pasa? Nada doctor Muchas gracias por su ayuda Es usted El mejor médico Que he tenido Además es usted Es blandita Y encantador Tuve otro médico Pero es un viejo malvado ¿Un viejo? Seguro que no es tan malo A lo mejor Tan solo estaba siguiendo Las reglas Venga Vámonos Te dejaré la extensión Wii Wii Se me fue Interesante Interesante Ya estamos aquí otra vez Enseñale al Rey Si es lo que Muy interés Te ha vuelto Gracias de nuevo doctor Tengo que conocer a mi gatito Algún día Será un placer Nos vemos pronto Adiós Vámonos Que blandito eres Te gusta esto Jajaja Aquí estoy Frank querida Tienes hoja en la cabeza Te queda genial A ver Deja que te vea Estás hecha toda una Ister Ister Tena Gracias magia Está el doctor Es increíble Hizo magia con el agua Pero estaba triste Me contó muchas cosas Pero lo entendí muy bien No te preocupes Palo Entonces se pondrá bien Conozco los motivos Tenemos que solucionar Algunos problemas Pero nada de lo que debas Preocuparte Hablemos de cómo Volver a casa ¿Vale? Si por favor Usted dijo que algo Sobre un gran mago Si el gran mago Es el único que puede Devolverte a tu cuerpo humano Tiene las piernas Necesarias para abrir La puerta que te llevará a casa ¿Dónde está el mago? ¿Qué piedras? Esta tira está llena de cosas Que no comprendo Jaja No Todavía no has puesto Ni un pie fuera del castillo Y ya quieres saberlo todo A esa pasión me refería Ten paciencia Fran El gran mago vive En la cima De la gran monte Cotren Pero lleva tiempo Sin verlo Si lo encuentras Todo se dará bien ¿Por qué no ha intentado Encontrar al gran mago Usted mismo? Bueno No nos hace falta Es muy lógico A ver No necesitamos un mago Para hacer magia O preparar porciones Podemos hacerlo todos nosotros La tarea primordial Del mago Es proteger las piedras Que abren la puerta Entiendo Las piedras son como llaves ¿Y dónde está esa montaña? ¿Me ha mencionado? Tiene idea Que apuntar por ahí Sigue las señales Tengo que irme Pero estaría de vuelta El tiempo para ayudarlos En la puerta Que tengan un gran día Y buena suerte Buscando al gran mago Y se marchó Jala ¿Has visto a esa criatura Blandita y el nombre de gatito? Es esplendante Me ha curado Sin duda Muy blandito Que casi se me olvida Toma tu bolsa Gracias Oye gatito ¿Qué haces gatito? ¿Has visto mis pastillas Por alguna parte? No lo creo A lo mejor están Al otro lado del lago Justo con tu ropa Tarda Tanto da Tenemos otras cosas que hacer Tenemos que encontrar Al gran mago Si el rey también dijo Que es algo de una montaña Si el monte Contra El gran mago Vive ahí Vamos Ya Carabajito No, no, no Puedes entrar Está cerrada No lo sabía Está cerrada No lo sabía Que hay al final del pasillo En fin Está claro que la biblioteca Pero está cerrada Vuelve en otoño O en invierno Ahora es en esas tensiones Ey tú ¿No eres tú No eres tú el arro Palante Al llevar a hacer palantes Esa soy yo Palante me ha dado Bras y piernas Sí Y una cabeza también Es muy positivo Jajaja Sí Pero ¿Por qué se ha cerrado La biblioteca señor? Bueno Es lógico Abrimos cuando el sol Pasa por la segunda luna De Gitar Solo estamos Se obtiene el verdadero conocimiento Y solo eso ocurre En otoño Y en invierno ¿Para qué se aprende Nada durante el verano Y primavera? Pues claro que aprendemos Siempre estamos aprendiendo Ahora mismo estoy aprendiendo Que te encanta Hacer muchas preguntas Jajaja Tengo curiosidad Bueno Es que tenía curiosidad Todo parece distinto Aquí en Easter Vamos a decirle Porque Easter Imagina que No eres de aquí Bueno Espero verte pronto Gracias señor Sí Gracias señor Adiós Vámonos Ay Tengo un poco de miedo Pero es precioso Creo que a las abejitas Le encantaría Estas flores Y las Inflames de los besos No sé cómo Uy ¿Esto qué es? Vaya No lo entiendo Ni yo Camila Ni yo Sí Un 16 7 pm Y ahí también Hay otros números Pero esos son 10 Supongo que son Las 10 No sé Las 16 Hola señor ¿Eres un guardia? ¿Este es un guardia? Sí El montecoq Entiendo ¿Sabes dónde está el montecoq? Sí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Adiós! Sí ¡Ja, ja, ja, ja! Ese es pesimista ¿Qué es esto? ¡Oh! Un mapita Un barco Un monte En la isla En la isla Bien gatitos ¿No puedo pedirle un pescado? Montaña para allá Biblioteca Carrito de comida Vámonos para allá ¡Oh! Este es un regalo Es muy extraño ¿Dónde están los números? ¿Dónde están los números? No hay nada Como para tomar No Hay un barco ¡Oh! Me encanta coger el barco Supongo que tampoco bien Vámonos para acá Entonces ¡Oh! Este es una cesta Y está vacía ¡Hola! Buenas tías Criaturilla viva ¿Va todo bien? ¿Qué estás haciendo? Sí, está bien ¿Qué haces? Estoy oliendo a esta flor Que ha crecido tan precioso ¿Esperando a alguien? ¿Estás esperando a alguien? Estoy esperando a que crezcan los limones ¿Te gustan los limones? Son demasiado ácidos para mi gusto Son un poco amargos para mi gusto Pero la limonada está muy rica Pienso hacer limonada con los limones Pero los clientes del bar ¿Sabes? También le pongo más cosas Pero Para que podamos volar ¡Qué maravilla! ¿Volor? ¿Volar? ¡Hala! Que me encanta por el día Suena bien Sí, por eso estoy esperando No se puede hacer Con prisa El bar abre en otoño Y te vendrá Que hasta algún brillante Bailaría increíble Deberías venir y divertirte Quizás lo haga Suena bien Gracias Adiós Oh Qué bonitas flores Reconozco este tipo de árboles La tía Grecia No sé No pienso ponerlo de nuevo Y tampoco Va a ver acá Aquí Voy a poner Lo importante ¿Qué hay aquí? ¿Sale una montaña? ¿Debe ser una montaña? A ver Espérame Allá vamos a la montaña Cuento que no Tengo el mapa Montaña Álbum, montaña Para allá Hasta el par Ya, entonces Tendríamos que irnos Por acá Supongo yo ¿Me hizo esto? Vamos a hablar con él Hola ¿A quién ando ahí? ¿Quién? ¿No me ves? ¿Está yo Fran? ¿No ves? Ahora veo un poco Ah, va Tienes cuatro ojos ¿Qué vendes? Cuatro ojos No tengo Espera ¿Qué vendes? Uno de los mejores Bondigas De esta tierra ¿Quieres olerla? Parecen cocos Es caca señorita Me dedico a recogerla No son cocos Caca Como los del retrete Vaya No pensaba en comer Caca Era algo malo Malo Porque si está muy rica Aquí nos encanta Hace que todo crezca y brille Tengo que irme ya Buena suerte con los Bondigas Adiós Bueno Hola ¿Te interesa algo de tela? Hilo Queda muy poco ¿Para qué usa la tela? Por cual ser señorita Parece que usa la tela De todo modo Va desnudo Bueno Para lo que necesitas También tenemos hilo Para hacer cosas Tengo que ir señorita Tenga un buen día Adiós Hola soy Frank ¿Qué haces? Buenos días Soy Potter Estoy moldeando esta pieza de hierro ¿Para qué? Tengo que entregarle algunas piezas al reloj Al relojero Hace Hace todo tipo de cosas Ya veo Entonces hace todo tipo de cosas metálicas Claro Si tiene alguna idea Podemos hablarle y tachan Lo haré con Perique Es bueno saberlo Gracias señor Bueno Debo seguir trabajando Pero si necesitas alguno de mis servicios Ya sabes donde estoy Solo señor Gatito Me dijiste que Me dijiste que teníamos que encontrar Montegren y el gran mago Ya Podemos acá Hola ¿Qué haces? Estoy trabajando En mi reloj Buscando un mago Ya entiendo Señor ¿Sabe donde se puede encontrar el gran mago? No señorita No Fabrico arreglos Yo fabrico arreglos Y escucho el reloj Tic tac Monte croquen ¿Y sabes donde está el monte croquen? Solo existe en invierno El resto del tiempo Solo en una montaña normal No puedo esperar hasta invierno ¿Qué ganas tengo que llegue el invierno? El rey ha dicho que me mató Que ahí es que para llegar el invierno Queda anterior El tiempo es una regla súper infinita ¿Qué debería hacer? Hay una regla súper Es súper expuesta Es sueño Es su sueño Es su sueño Es su sueño genial Vamos ¿Qué debo hacer? Ve al reloj Grande y cambia De temporada Tú cámbiala ¿Dónde está el reloj? Bueno Supongo que es el árbol grande Que vimos hace unos momentos Bueno Ve a hacer castillo Pero gira a la izquierda Cuando vas a la escalera En el árbol Hay un reloj enorme Buena suerte Pero ya había cerrado Y estaba roto Un reloj roto Qué desgracia Pufrecito Tienes que ayudarme Por favor Arreglame Se lo suplico Tengo que volver a casa Nunca arreglo un reloj A cambio de nada Eso era desperdiciar El tiempo de mi vida ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres tú? Cobro una moneda Grande de oro Por reloj Como suele decirse El tiempo es hora No tengo moneda Entonces no arreglaré Ningún reloj Hágame como un favor Se lo pido Por favor Señor Necesito volver a casa No puedo ayudarte ¿Tienes una moneda de oro O no te arreglo nada? Entiendo Gracias Te veré si puedo conseguirte Una moneda de oro Tu mujer de fichos Tiene unos melones Enormes Qué pita tan jugosa tiene De acá Hola señor ¿Has visto alguna noticia? Bueno tía ¿Quieres leer el periódico? No puedo leer No sé leer Iter Bueno ¿Cómo se llama el idioma de Iter? No lo sabes Se llama Iter Si no ¿Eres una turista? Si lo soy Una turista Me llamo Fran Nunca había visto una turista Ni una Fran Bienvenida Iter Espero que te diviertas aquí Muchas gracias Tengo algo Que irme ya Adiós Me dolen las Pues parece que aquí Tampoco era Uh Por eso Yo tengo que jugar aquí Hola figuritas Están blancas y negras Hola Buen día jovencita ¿Qué estás haciendo? La guerra Está a punto de empezar Y yo no veo Ningún significado Lo que no tiene ¿Qué está Dice? ¿Qué quiere decir? Ven conmigo jovencita Recibe una moneda de oro Como recompensa Si vuelves con vida Que me apunte Que vaya con usted ¿A dónde? El juego está a punto de comenzar Tú eres la como alas Y yo los Baloscas Blanco y negro Como la luz Y las sombras ¿Es un juego de mesa? Mmm Es un juego de mesa Vamos a vivir aventuras Tú contra mí Si ganas Te daré una moneda de oro ¿Vale? ¿Qué te parece? Aquí tenemos la moneda Tenemos que ganar Entonces ¿Cuáles son las normas? El primero que coloque Tres figuras iguales En diagonal Horizontal Vamos a darle un manejo A la maquinaria Para ver quién empieza ¿Te apuntas? Tres rayos Claro Parece un juego Al que jugaba En el colegio De tres rayos Pero ¿Por qué iba a darme Una hora por ganar? El tiempo es oro Yo soy más viejo Que un loro Llevo aquí mucho tiempo Solo quiero divertirme Entiendo Bueno Juguemos Ya Blanco Aquí La cagué Acá Acá Me ganó Aquí 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 ¡Ajá! Empate Aquí 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 Con él ¡Uhú! Con él Easy Vamos a jugar una más Negro Aquí Aquí Esto siempre Háganlo Otra moneda de oro Ya Vámonos Jajaja Tiene Vaya Eso ha sido muy inteligente Bien hecho Si me ha dado bien estas cosas Gracias por la moneda Señor Brilla mucho Adiós Vamos acá Buenos días Señor Buenos días Cri Criaturilla Vascos voladores ¿Has visto vascos Flotantes Señor ¿Cómo funciona? Imagínate lo que Flotando sobre el agua Solo que en vez del agua Flota en el aire Así de simple ¿Me prestan uno? ¿Vas? Préstame uno de tu falco Para irme volando Quiero volver a casa ¿Quieres volver a casa? Entiendo Pero me temo que estos barcos Solo funcionan Para los F Entiendo Pues Gracias señor Y vete fabricando barcos Hola Raicilla Adorable Tú eres Gracias Tú también eres Adorable Soy Fran Epica con Mau Ah Tengo un pelo Ahí sí Yo no Yo no me llamo Fran Soy Selma Quiero pasarme el día cantando Me llamo Fran ¿Y tú? ¿La canción favorita? ¿Tu canción favorita? A mí me gusta la canción Esta es mi canción favorita Uno Uno y uno Dos Uno Dos Son tres Dos y tres Son cinco Y tres y cinco Son ocho Y ya no me acuerdo de más La aprendí en el colegio Es muy divertida Vaya suena muy matemático Me tengo que ir Por si todo Tus frutas son preciosas Hasta luego Y aquí Parece que no hay nada ¿Hay alguien ahí al despón? ¿O qué no? Ya Vámonos Vámonos Ay no Espera ¿Cómo? ¿Cómo aquí? Hola Tengo señor El Está roto No tengo nada Tome Una moneda de oro Aquí tiene señor Su moneda de oro Ah sí Pero tendré que ofrecer El trajo primero ¿Vale? Hazlo y sea mueble ¿Podrías arreglar Señor Relojero Me arregla el reloj A cambio de esta pieza de oro En cambio del Del tiempo Te lo suplico Acepta mi oferta Por supuesto Ha sido una oferta De trabajo increíble Muy apasionada Genial Vamos al gran reloj A repararlo Vámonos 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 Tenía rosal El reloj Está roto ¿Podrás arreglarlo o no? Por supuesto Dame un segundo Ay Ay Sí Sí Ah sí ¿Qué es? Parece que alguien Ha estado maltratando Este reloj ¿Qué querés decir? Quiero decir que alguien Lo ha roto Es inmoral ¿A quién se le ocurre Romper este reloj Inofensivo? ¿Por qué quería Alguien romperlo? Kamala Invierno Monte 4 Las piedras Muchas razones Señorita ¿De qué estás hablando? No lo entiendo Kamala La oscuridad malgrina Trabaja para Remor Las nieblas terribles Los camales Son los únicos Que pueden entrar A esta tierra El único mar Que tenemos por aquí No me sorprendería Remor Quieran las piedras Pero lo que no comprendo es ¿Con qué propósito? Esas piedras No le sirven para nada Ni a él Ni a su reino Si las piedras Están en invierno Es Remor Un monstruo negro gigante Con una máscara de cabra Una máscara de cabra muerta ¿Sí? ¿Lo conoces? Sí Creo que estoy en la tierra Por su culpa Soy humana Ya sabes Oh una humana Ahora lo entiendo También necesito las piedras Son mis billetes De vuelta a casa Espero que sea demasiado tarde Ajá Por eso necesitaría al monte En invierno Exacto Tengo que hablar con el gran mago Pedirle que prestar Prestar las piedras Bueno Arreglado Te daré algo Que te faliciste las cosas Toma Es un mando de distancia Para el reloj Podrás viajar por todo Estacionar por un pequeño giro Pero solo un prototipo Así que a lo mejor no funcione Si te alejas mucho Recuerda El tiempo es una realidad De infinitas capas Así que ten cuidado Tendré cuidado Te lo agradezco enormemente Es un relojero muy amable Por favor Puedes llamarme Ghostwin Vale señor Ghostwin Me llamo Fran Por cierto Nos vemos pronto Adios Señor Estoy cansada Creo que le acabo de cagar Si no me equivoco A ver más Si Ya Aquí Me cago Aquí 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 Cane Blanco Aquí 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 Ganu Aquí 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 Y Culero Aquí 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 Gané un logro Aquí Me equivocé Aquí Cuatro Vamos a sacar otra más Perdón Te voy a dejar sin dinero Con el colorito Aquí 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 Casi la cago Ya Con eso Cinco Bien hecho Me da bien esta cosa Por eso Quiero probar esto Ok Igual Igual Bien Esto parece cerrado Ya También Hola Jun No veo Bajo Primavera No hay nada El relojero no está Y Tampoco No hay nada Tanto dentro Perdón Si no lo dije Si no hablé No Bien No hay nada No hay nada De acuerdo Dios No hay nada Vámonos De nuevo Taguito Cerrado No No cambia Mucho No cambio Para casi Literalmente Nada Vamos por acá No podemos hacer nada Está cubierto En nieve Pero no Este lugar El que estaba Más antes Arregla el puente Para llegar hasta tu bolsa Ah La gatita Eres listísimo Espero que encontré Mis cosas Aquí están mis cosas Me tiene que ver Mis pastillas A lo mejor Las pastillas No están aquí A lo mejor Las has perdido Bueno Tampoco es que Estuviera sentada Muy bien A lo mejor Vuelve a aparecer Algún día Sigamos Mis Ya Dan mis cosas Y no hay nada Vámonos Ya Salimos de ese cacho El tiro ¿Cómo se De eso? Vámonos 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 Cantacita Vamos aquí Ahora vamos aquí Están ganando los limones Hola ¿Me has dado uno de estos limones? Lo siento guapa Los ricos Estos limones Son muy limitados No puedo dejarte Que te quedes Me llevo todos los limones Para que me acaben En las cestas Es y todo lo que hay En el árbol Pinche culero Yo quería un limón Buenos días ¿Me enseñas su entrada Por favor? ¿Cómo consigo una? ¿Dónde podría conseguir una? ¿Qué? Todos los ciudadanistas Tienen una entrada ¿Cómo que no tienes la tuya? No soy ciudadana Es que no soy ciudadana Si a lo mejor por eso No sé si esto es nuevo Demasiado nuevo para mí Lo siento señorita No puedo entrar ¿Qué puedo hacer? De acuerdo señor Lo entiendo Pero ¿Qué podría hacer para Me gustaría mucho entrar? No lo sé Es la primera vez que pasa algo así Bueno Supongo que tendré que buscar Mi propia manera de entrar Adiós Gracias Verga Aquí no hay nada ¿Qué? ¿Algo allí? ¿Qué sois? ¿Pareceis hadas Como los cuentos? Sentimiento más puro La luz de todo lo material Somos los baloscas Obrís mucho Y me hacen sentir tan feliz Súper feliz Mira criatura Uno de los baloscas Joven Paz Recibe el escudo No voy a repetir eso Epa Esos son los que nos estaban siguiendo Desde el capítulo anterior Bueno Desde el principio Literalmente Soldado del sol Criaturas de la tierra Fruto de las semillas Deja que el universo Te ilumine con la verdad Y se libre ¿A dónde vais? Seguimos nuestro camino Hacia la vida Que la vida esté contigo Señor o señorita ¿Sabes hacer magia? El universo hace magia Todo el rato Tú estás llena de magia Entonces yo no quiero Hacer cosas Pero yo quiero hacer Quiero saber cosas Y que es raro Pero me parece que lo sabéis todo Solo en la luz Estamos por todas partes ¿Qué respuestas buscas? Dios sabe quién mató a mis padres Y por qué persigue un monstruo enorme La verdad encontrará Aquí en la busque Tu camino hacia la verdad Es inmenso Vives en un mundo Que te da la espalda Ahora es demasiado frágil Para enfrentarte a la verdad Y demasiado fuerte Como para dejarla pasar Pero No te des triste cielo Debemos continuar Sí gatito Tienes razón ¿Qué es esto? Vaya Los brazos se mueven Aquí no hay nada Parece que hay flores Invierno Y esto es la hueva Espérate Antes de entrar Quiero subir Quiero subir Gatito ¿Has visto eso? ¿Lo has visto? Sí Cielo Lo he visto ¿Qué era? Pues creo que está la sombra Ay madre No quiero que ver esas cosas ¿Más? Sí gatito En el hospital Estaban por todas partes Yo solo quiero volver a casa Pronto estaremos en casa Cielo Gatito ¿Me puedes prometer una cosa? Pase lo que pase Quiero que siempre estemos juntos Pues claro Cielo Te lo prometo Genia Ahora debemos seguir La cima de la montaña es muy alta Parece que está en la cima Yo me aburro de hacer las cosas No sé por qué Vamos Oye ¿Eres el gran mago? ¿Podemos hablar? Lo eres Si eres Tenemos que hablar ¿Puedes hablar? Disculpe ¿Puedes hablar? Tienes mucha pregunta Eso es bueno El rey me dijo que me ayudarías Lo siento El rey me dijo que me ayudarías Si lo dice el rey Obedecedemos Necesito las piedras ¿Qué vamos a ayudar? Necesito las piedras Las piedras antes desaparecidas No recuerdo dónde están Cada vez que me buscan Me escondo Y cada vez que me escondo Me olvido Así que no puedo encontrarlas Te ayudaré a encontrarlos Pero quizás Podrío hasta encontrarlas Solo quiero saber Las respuestas Más importantes ¿Cómo lo hace el conejo? Lo vi una vez Lo hizo un humano Sacó un conejo De un sombrero vacío ¿Pero cómo? Esa es la gran pregunta ¿Por qué Si nada existe Entonces nada existe? ¿Pero si nada existe No hay nada Una nada? ¿Cómo puede ser eso? ¿Puntar a quién lo hizo? ¿Por qué no le apuntar a las personas Que lo hizo? Vaya Tengo visitas Buenos días ¿Qué te trae el gran mago? Solo para que lo sepas Eso se refiere a mí ¿Me manda el rey? Buenos días señores El rey me ha enviado aquí Por las piedras ¿Las piedras? Sí Hace mucho que nadie Me preguntaba por ellas Creo que el hechizo Más fantástico del mundo Para que nadie pudiera encontrarlas Ya sabes Las sombras o curarlas Como él siempre intenta robármelas Por eso debo estar seguro Necesito las piedras Para irme a casa El rey me dijo Que las piedras Abrirían una puerta Para volver a casa Las piedras están escondidas Solo recuerdo Las cuatro adivinanzas Que están conectadas A las piedras Cuatro adivinanzas Que me desbloquearán La memoria Cuando respondas A las cuatro adivinanzas De forma correcta Poderá decir Te dónde encontrar Cinco objetos Esos objetos Son las piedras Que las realiza No es súper Así que solo ya Puedes traerlas de vueltas Dime las adivinanzas Bueno Entiendo Bueno pues Dime las adivinanzas No hay tiempo que perder Déjate lo demuestre Ok Esta es una estrella La gran guía celestial La gran cuidadora De esta tierra Qué maravilla Ala Eso suena genial Te escribí las cuatro Adivinanzas En el idioma Del todo La respuesta Siempre es un objeto Coloca los objetos En la estrella Y sobre tus respectivos Símbolos Después Puedes decirte Dónde están Las piedras Tan frío Como soy Pero si me usas Andaré Fuertemente Brillante como el sol Pero no te quemaré Solo te produce Un ácida sonrisa Limones Fluye hijo De sangre fría Deja que tus cuerpos Bailen a través del río Del barco Supongo Ligera y hueca Soy la libertad De los pájaros Y el lápiz De los hombres Ojalá No caché Ahí vamos Cala Hay muchas gracias Señor mago Oye Señor mago El rey me dijo Que podría volver A convertirme humana Sí Creo que es cierto Aunque apenas Recuerdo cómo se hace No te acuerdas Pero Pero no puedo Volver a casa Siendo un árbol Entiendo Pero no puedo Ayudarte ahora mismo Debo recuperar Parte de mi memoria Quizás podría intentar Volver al fragmento De mi memoria Cuando vaya a encontrar La primera piedra Así eso Sería increíble Sí Increíble Genial Intenta descifrar Adivinanzas Supongo que todo irá bien Necesito algo especial Para volver a ser humana Si no mal recuerdo Creo que el olor Es muy importante Así que te traeme Tu ropa Y veremos cómo va Explícame las adivinanzas Ahí hay La ciencia Con el gil Ya No hay nada aquí Que nos ayude No Ya Ahora Empecemos con el cuento Ya Vamos por acá Por acá Palonta señor Espera No te vayas Ay no Tiene un esperto horrible Gatito No era el médico Quizás pueda curarse Eso es pero gatito Está tan dolorido Por haber perdido su culpa Me parece Que habrá pasado Ya Eso está raro Ya Aquí tenemos que irnos Para acá primero Ahora con Cuchillo Usar Vamos Tenemos que hacer Un agujero Ahí Aquí Ya Estuve buscándolo Porque en verdad Voy a hacer una cosa Así que Esto es Ya Ahora nos vamos A Gracias Los arillos Esa es la primera Y este sería El siguiente Pero Lo otro Ni putida Así que Veamos Chet Me equivoqué De oro Esto Usar No El seminar Tan frío como soy Pero si me usas Arruiré fuertemente El cerillo Este brillante Como el sol Pero no te quemaré Sol te produjo Una ácido sonrisa Es el limón Como lo dije Fluye hijo de sangre Deja que tu cuerpo Baila a través del río Un pescado Ligera y hueca Soy la libertad De los pájaros Y el lápiz De los Un árbol Una rama Tiene que ser Algo por el estilo Así que A buscar No veo nada El señor de la pesca Necesitamos un Aquí está Listo Están dando vueltas Así que Ahora tenemos que Comprar Y los Acerca Fran Tengo Lo que deseas Sé lo que has estado buscando Mamá Eres tú Mamá Mi querida Hijita Acércate Déjame alimentarte Mami Tengo miedo No hay nada De que temer Tienes que acercarte Fran Quiero darte un beso Pero No puedes Ser mi madre Estás muerta Tengo que acercarte Ahora Ahora Si no lo haces El monstruo grande Vendrá y te atrapará No Tú no eres mi Mamá Déjame en paz Cariño El monstruo grande Vendrá y te atrapará Vendrá y te atrapará Vendrá y te atrapará Mamá Me estás Oso Para Mamá Por favor What the fuck Gatito Y eso Que acabas de Señor Señor Necesito un hilo Necesito un hilo Necesito una caña de pescar Ya Ahora si ¿Se tiene gusto Sedal para las cañas de pescar? Cañas de pescar Sedal Si, si Claro Tengo lo que quieres Acá Por favor Cuesta Cuesta Un montón Así está bien Me refiero al precio Señorito Solo necesito suficiente Para la pequeña Ah Olvídalo Pesado ese precio Es que nunca he vendido nada Pero ¿Sabes qué? Te lo regalo Espero que te haga Te haga feliz Pues Muchas gracias Señorito Espero que le ocurra Precio Si venda pronto Adiós Pues linda la cuestión Entonces Supongo Que la caña De pescar Combinar Y Tenemos que ir aquí Ahora señor Encontré una caña de pescar Pero está rota ¿Puedo ayudarme? Oh Falta algo ¿Has visto el anzuelo Que va por esta caña? He dicho que lo mismo Una persona en el hospital ¿Qué haces en el hospital? El secreto O su cual Señor La enfermera Cuando rompí la cortina Vaya No tengo ni idea De lo que estás hablando Eres muy raro Ah Un anzuelo Bueno O fin de maestro ¿Voy a fabricarme un anzuelo Por la caña? Sí Acámoslo Si me das una moneda Te daré un anzuelo Si dan dos monedas Te daré un anzuelo completo No necesito un medio anzuelo Necesito uno entero Este anzuelo completo Te voy a dar tres monedas Una moneda Por medio anzuelo Y dos por uno Completo Ahí trato Vaya Qué complicado es usted Traer pronto las monedas Adiós No si tengo monedas Aquí tiene las tres monedas Señor Estupendo Gracias Aquí tiene su anzuelo Espero que te sirva Ya Ahora supongo Gracias Señor Espero que tenga La brebla Entonces Ahora Esto con esto Y aquí Usar Aquí Yo tengo un pecado Ven 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 Y supongo Que eso sería todo ¿O no? No Pues me falta O es esta Aquí es la pluma Déjenme examinar Fui hijo de la sangre Ligera y hueca Son la libertad De las pájaras Y el lápiz De la pluma Oh la pluma Ya 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 Entonces tendríamos que regresarnos Ya Vámonos 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 Si algún Frenamiento Sale Porque hay una guía Es porque ahora mismo Estoy usando una guía Porque en verdad Estoy Complicada Hay que usar Cuchillo En una flor roja Esa ¿Para qué? No sé Ya Ahora Tenemos que regresar Y no estoy Al asestijo Aquí Uy Voy a picar la espalda Ya Aquí Como Seminar Ya ¿Está? Frío Como Soy Pero Si Me Usas Aldaré Fuertemente Que Ese Sería El Cerillo Que Iría Aquí Después Que Sería Punto 2 Brillante Como El Sol Pero Este Sería El Limón Que Sería Aquí Tres Puntitos Sería La Pluma Y El Del 2 Que Es 2 Y Este Ya Este El Pescado Y El 3 El De Ya Arriba Es La Pluma Ya Entonces El Pescado Va Aquí Y La Pluma Va Aquí No ¿Cómo? Me equivoqué Este Va Ya Me equivoqué Ese va Ahí Es ahí Va Y el pez Muerto Pobre pez Hola La Victoria Bueno Una Victoria Deliciosa Y Arriba Ya estoy Lista Traigamos La Piedra De vuelta Empecemos Por el Fuego Coque Ha Despertado Croker Está Vivo Te Estaré Esperando En la Cima De La Montaña Él Tiene Mi Precioso Sombrero De Mago Recuéralo Tu Sombrero Si Las Piedras Están Escondidas En Mis Herramientas De Mago Por eso No Recordaba Nada Ja Ja Pero Ahora Mismo Acordemos Sube A la Cima Y Recuerda Crota Cuando Tengas El Sombrero Vuelve Y Haremos Todos Las Demás Cosas De Acorda Te Trae El Sombrero Ja Vean Ya El Capítulo Está Haciendo Demasiado Largo Y Si Lo Vamos Hacer Hasta Aquí El Capítulo 3 Vamos Hacerlo En Dos Partes Porque Si No Tenemos Como Dos Hora Es Muy Largo Así Que Muchas Gracias Por Ven Espero Que Les haya gustado Nos vemos en el Siguiente Capítulo Bye Bye